Hola amigos, ¿qué tal? Lo primero de todo, daros las gracias a todos por las felicitaciones de cumpleaños. Me he sentido muy arropado, me he sentido muy bien. Podíais haberme felicitado más gente, porque el año pasado me felicitasteis más, pero no me importa, no pasa nada, lo que importa es participar. Bueno, lo siento, un año más, una vez más, debo decir que siento que el millón y medio de fans que se quedaron en la puerta no pudieron acceder a la macro fiesta que hice en el estadio Enrique Roca de Murcia, lo siento, os devolveré el dinero de las entradas, no os sufráis. Y bueno, aprovecho para enseñaros los regalos de parte de mi familia, de mi hija y mi mujer, nadie más me ha regalado nada. Y bueno, aquí como veis, me ha regalado, este es el regalo de mi mujer, el uniforme de la policía local, le dije que quería ser policía, pero le dije Sony Crocket. Bueno, ella interpretó otra cosa, creo que me queda bien, marcando pezóncillo, como no, lo que se lleva, tomad notas, porque es lo que se va a llevar. Y yo creo que me queda bien. Me puedo poner una gorrita y tal, ¿no? A ver, documentación. Aquí no se puede hacer botelleo, lo sabéis, ¿no? Y quería enseñaros el segundo regalo, el de mi hija. El Bear Gareset. Voy a hacer aquí una especie de unboxing para enseñaroslo, porque está muy chulo. Llevo un montón de cosas. Ya me tendré que dejar la barba, porque para utilizar todo esto. Aquí tengo un cepillo. Aquí viene un cepillo. Supongo que es para peinar la barba. Lo mismo es para los zapatos. Quizás sea para los zapatos. Yo estoy aquí un poco... Contiene también un peine de madera con doble cerdada. No sé, será para la barba más gorda, para el bigote, para... No sé, qué puta idea. Aquí trae, bueno, lo dejo aquí. Aquí trae un bálsamo. Los bálsamos estos que uso yo para el bigote. Que suelen oler a perros muertos. No, huele bien. Huele a antiguo, a Ball and Dandy. Eh... También viene aquí... Un... Este es un shampoo, creo. Un... Un... Softened and smooth. Bear Oil. Ah, aceite. Aceite para... Aceite para la barba. La barba hay que engrasarla. Lleva ahí un... Un pezóncico. Os dije que se iban a llevar los pezones. Lleva un montonazo de cosas que no sé para lo que... Esto, claro, el que sepa idioma, pues sí, pero... Esto es un Bear Wash. Supongo que es... Eh... Lavado. Jamón. Eh... Para la... Para... Jamón de barba. Bear Wash. Esto es... Ah... Esto son... Esto es para enterarte de lo que las instrucciones. Supongo que vendrá en... Ahí está. En español. Aquí hay... Una tijeriquia. Ay, garabi, garabi. Jejeje. Esto... Que es... Esto sí que ya aquí me has pillado. No sé lo que es. Porque lleva... Peine ahí. Tres agujeros... Tres agujeros ahí. Peine ahí. Otros tres agujeros ahí. Esto es como el cartagón. De cuando... La escuadra el cartagón y los... No, el cartagón no. Peor. Eh... El medio círculo ese de reglas. Que no sabíamos ninguno para lo que era. Y qué más tenemos aquí. Ah, y un saquito. La bolsita para meterlo todo. Mola, eh. Mola el regalo. Lo voy a aprovechar todo. Todo. Gracias, cariño. Gracias, hija mía. Me lo voy a echar todo. Todo a la vez. Jejeje. Y... Y a ver... Y... Tendré cojones luego a salir a la calle. Jejeje. Bueno, eh... De verdad. Gracias a todos. Eh... Ayer fue un día mágique. Y... Y... Nada. Tartica. Poco más. Pues eso. Que gracias de verdad a los que me felicitasteis. Y a los que no también. A los que no también. A los que no también. Os lo agradezco porque me servirá para bloquearos. Jejejeje. Bueno, venga ya. En serio. Un saludo y os quiero. Hasta el año que viene. Eh... Seguiremos cumpliendo años. Vaya cuarenta y nueve años que tengo, eh. Esto... Esto es crema. Esto es calidad. Ya quisierais vosotros tener cuarenta y nueve años y estar como yo, eh. Yo no digo nada. Desde la humildad, compañeros. Jejeje. Te amo.